De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un gran león Hace roar, 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 roar Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí una cebra Hace ney, 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 ney Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí es un elefante Hace ho, 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 ho Todos a bailar De animales el baile, llego aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño ratón Que veo ahí un pequeño ratón Hace squeak, 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 squeak Hace squeak, 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 squeak Todos a bailar Witsi, witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y witsi, witsi araña Otra vez subió Witsi, witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y witsi, witsi araña Otra vez subió Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo 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 Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar No puedo creer Que iremos al safari Del zoológico No puedo esperar A ver a las girafas No puedo esperar Para ver a los elefantes No puedo esperar A que llegue el autobús Ahí viene Dewey ¡Sí! Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico Al zoológico Llegar El chofer del camión Dice vayan para atrás Vayan para atrás Vayan para atrás El chofer del camión Dice vayan para atrás Al zoológico Llegar El motor del camión Hace vroom, vroom, vroom El motor del camión Hace vroom, vroom, vroom Al zoológico Llegar ¡Guay! Las ventanas del camión Se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión Se abren y cierran Al zoológico Llegar El claxon del camión Hace pip, pip, pip El claxon del camión Hace pip, pip, pip Al zoológico Llegar Los limpiadores del camión Hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión Hacen switch, switch, switch Al zoológico Al zoológico Llegar Los monos en el camión Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión Brincan y brincan Al zoológico Llegar Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico Llegar Al zoológico Llegar Al zoológico Llegar Bueno chicos Ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos Vámonos A la feria Vámonos Hora del trato Cumplir Helados para ti Fresa y chocolate Para ti Y para mí Variedad De sabor Helados para mí Helados Hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados Hoy Comemos Al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá ¿Puedo tomar un helado de chocolate Y chispas? Por supuesto ¿Y vainilla con jarabe de fresa Para mí por favor? Suena ¡Delicioso! Oh señor Oh señor De los helados El mejor Queremos un helado Ya no podemos esperar De vainilla O de fresa Quisiera ese Para mí Chocolate para mí Por favor Con chispas Para mí Helados Hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados Hoy Comemos al jugar Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá Mamá y papá ¿No quieren un helado también? Bueno Creo que uno pequeño ¡Ja, ja, ja, ja! Oh señor Oh señor De los helados El mejor Solo un trato Quiero hacer Para mamá y papá Compartir Es mejor De galletas Su sabor Suficiente Para dos En un cono Por favor Helados Hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados Hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos Hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día de todos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con pantalones sucios Se acostó Se quitó un zapato Y el otro no Diru diru Dumpling Y joyón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.